Hola, esta semana os enseñamos a hacer este bolso de mano. Lo hemos realizado con nudo cuadrado y nudo festón, por lo que te resultará muy sencillo de realizar. Le hemos puesto un cierre de imán en bronce y como veis no es necesario forrarlo, ya que el hueco que se forma en la trama es muy pequeño. Los materiales que vamos a necesitar son cordón de macramé de 3 cabos y 2 milímetros de diámetro 91 metros, un cierre de imán en bronce de 19 milímetros de diámetro, un mosquetón y una anilla en D, una aguja lanera, unas tijeras muy afiladas y un peine o una carda. Prepara 26 cuerdas de 3,50 metros y 3 cuerdas de 2 metros. Toma una de las cuerdas de 2 metros que hemos preparado y fíjala en sentido horizontal, asegúrate de que esté bien centrada porque en esa cuerda comenzaremos a tejer. Divide las 26 cuerdas de 3,50 metros que has preparado por la mitad y átalas con nudo alondra a la cuerda que tienes fijada. ¡Gracias! 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 Te debe quedar así. A continuación vamos a realizar una fila con nudos por el cabello de la cuerda. cuadrado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De aquí en adelante tejemos con nudo cuadrado alterno hasta llegar a los 30 centímetros de largo. Deja sin tejer las dos primeras cuerdas y realiza nudo cuadrado con las cuatro siguientes. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! De la misma forma, al final de la segunda fila te quedarán dos cuerdas sin atar, las dos últimas. Ahora tienes 12 nudos cuadrados. En esta tercera fila volvemos a incorporar las dos primeras cuerdas. Continuamos tejiendo con nudo cuadrado hasta el final de esta tercera fila. ¡Gracias! 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 Ahora tenemos 12 nudos cuadrados. Partiendo de los 12 nudos vamos a tejer 11. No tejas ni las cuatro primeras ni las cuatro últimas cuerdas. ¡Gracias! 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 De los 11 nudos cuadrados vamos a obtener 10. A los laterales te quedarán 6 cuerdas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a tejer ocho nudos cuadrados. En ambos laterales te quedarán 10 cuerdas libres. En esta siguiente vuelta tejemos siete nudos cuadrados. A ambos lados tendrás 12 cuerdas libres. Ahora tejemos seis nudos cuadrados. Ahora tejemos cinco nudos cuadrados. Tejemos. Tenemos cuatro nudos cuadrados. Tenemos cuatro nudos cuadrados. Tejemos tres nudos cuadrados. Y vamos terminando tejiendo. Y por último terminamos con un nudo cuadrado. Nos quedaría así, en forma de triángulo. Esto será la solapa del bolso. Ahora bordeamos nuestro triángulo con nudo festón diagonal. Tomando la primera cuerda como guía, realizamos nudo festón diagonal derecha hasta las dos primeras cuerdas del último nudo cuadrados. Música 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 Tomando la última cuerda como guía, hacemos nudo festón diagonal izquierda con las cuerdas restantes. Música 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 Cerramos ambas diagonales con nudo festón. Música Música De la misma forma, hacemos otra fila con nudo festón diagonal. Música 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 bolso coloca tu bolso con la parte del derecho hacia arriba dóblale hasta el inicio del nudo festón y prende con alfileres Música Con la aguja lanera enhebra los extremos y cose ambos laterales Música 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 Rematamos con nudo francés, escondemos el cabo que nos sobra y cortamos Música Música Damos la vuelta al bolso Música 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 Medimos con la solapa doblada desde la punta de la misma hasta el borde del bolso. Esta será la medida con la que recortaremos los flecos. Coloca en una superficie plana el bolso con los flecos extendidos. Con la medida que habíamos tomado y con la ayuda de cinta de pintor o celo, pegamos unas tiras paralelas a la solapa de nuestro bolso. Música Recortamos. Música 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 Vamos a coser el cierre. Música Con alguno de los cabos que has recortado, saca hilos para coser el cierre del imán. Música Toma la parte plana del cierre y cósela en la parte inferior de la solapa. Música 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 Rematamos con nudo francés, escondemos y cortamos el hilo. Música Cosemos ahora la otra parte del imán. Música 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 Gracias por ver el video. Cosemos la anilla lateral para el asa. Cosmos 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 la anilla lateral para el asa. Para terminar, hacemos el asa del bolso. Cosmos la anilla lateral para el asa. 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 Corta las cuerdas sobrantes. Realiza un nudo mágico para cerrar el asa con una de las cuerdas más largas que acabas de cortar. Música Corta y esconde las cuerdas. Música Desfleca y peina. Música A fin de que los flecos se mantengan en su posición, rocialos con laca extra fuerte. Peinalos y déjalos secar. Música 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 si te gustan nuestros tutoriales ayúdanos a seguir creciendo suscríbete, dale un like y comparte hasta pronto